Los premios Fútbol Draft que se otorgan a la cantera española ya calientan motores. Uno de los premiados será Sergio Canales y por eso el joven quiso estar en la presentación del acto en el Santiago Bernabéu. Canales alabó la iniciativa y también habló sobre su futuro equipo de la Liga BBVA, el Real Madrid. Tengo claro que es muy complicado, los jugadores que hay y los que pueden venir son de primer nivel y es muy difícil. Pero él mostró su motivación de jugar en el Club Blanco. Tengo muchas ganas y mucha ilusión de venir aquí a hacer la pretemporada y a dar lo mejor de mí y luego ya te digo, cuando se vaya decidiendo ya ir viviendo las mejores opciones. La gala en la que Sergio Canales será premiado con el Draft de Oro 2010 tendrá lugar el próximo 31 de mayo en el Santiago Bernabéu.